Noche trágica Recuerdos del pasado Momentos olvidados Que nunca volverán Recuerdos de un chaval Un tiempo enamorado Recuerdos olvidados Que nunca volverán Juntado en un lugar Un tiempo atrás soñado Momentos recordados Solo una vez más Pensando en un lugar Que es lo que había pasado Que el tiempo había borrado No puede regresar Amores perdidos Un tiempo atrás Amores perdidos Nunca volverán No puede regresar No puede regresar Amores perdidos Tiempo atrás, amores perdidos nunca volverán Amores perdidos, tiempo atrás, amores perdidos nunca más Tiempo atrás, amores perdidos nunca más